Lo que Mayra ha aprendido en los últimos 20 años no la encontró en los libros, en la tele o en una escuela, pues ser sobreviviente de un trastorno mental crónico como lo que es ansiedad generalizada y depresión severa, la ha convertido en casi una experta de los síntomas y cómo tratarlos. Ofrecer su experiencia, ofrecer su vida a pacientes nuevos y demostrarles que pueden mejorar. Como Mayra, solo uno de cada 10 hispanos reciben algún tipo de tratamiento para condiciones severas o crónicas de salud mental, debido a la falta de conocimiento de los beneficios y la vergüenza de hablar con un terapeuta extraño acerca de su estado emocional. El temor era de que me dijeran que, entre comillas, que estaba loca. Esa palabra me aterraba y que me tacharan de enferma. Por eso Mayra se ha convertido en el puente entre su comunidad y los proveedores de salud mental. Su experiencia de padecimiento y recuperación brinda confianza y esperanza a hispanos con trastornos mentales. El Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles trata de deshacerse del estigma hacia el cuidado mental al convertir a expacientes en empleados. Muy remunerante poder ayudar a las demás personas y decirles, este es mi caso, ustedes también pueden salir adelante. Ustedes también pueden estar en esta posición de ayudar a los demás. La labor del promotor de salud es de carácter anticipatorio, por el cual busca dar atención no a la enfermedad, sino a los determinantes de la salud. A partir de ahí, aspira a aprovechar todos los momentos de contacto que tienen los servicios de salud a través del promotor de salud con la gente en las distintas etapas de su vida. Al identificar el perfil de riesgos de cada individuo, se puede ayudar a manejar mejor sus condiciones personales, fortalecer aptitudes y habilidades y crear una verdadera cultura en salud que fluya vigorosamente entre individuo y con ello contribuir a la salud mental de la población. Dirijo cinco grupos de apoyo, los llevamos a la comunidad para que ellos nos encierren en sus miedos, en su pánico y puedan llevar una vida normal. El condado de Los Ángeles cuenta con expacientes convertidos en promotores de salud que pueden apoyarlo a usted o a un ser querido a recibir el tratamiento necesario. Recuerde, si cuida su mente, cuida su vida. En Los Ángeles, Julio César Ortiz, Noticias Univisión 34.